bien qué tal amigos de tvt canal 29 estamos justamente a orillas del río tocoa donde hay que decirlo donde era la horda la que fue completamente destruida destruida por las crecidas que ha provocado el huracán eta y iota y miren así ha sido vulnerables actualmente están todas las familias y aquellas personas que viven a orillas de este río al igual que en la mayor parte la mayor parte de las quebradas y ríos que fueron destruidas sus bordas por las crecidas que se dieron estamos exactamente al lado norte noro este después del río de la ciudad de la ciudad del casco hacia sabán estamos ubicados y podemos ver que actualmente pues no se cuenta con nada de borda esto prende las alarmas a la población porque se está a la espera de que las autoridades realicen este proyecto proyecto que aún no se ha tocado la construcción o reparación de estas de estas bordas y que también aparte de afectar a la población afecta el agro afecta el agro en este en este sector así que con estas imágenes nosotros estamos mostrándoles la vulnerabilidad prácticamente en que se encuentra que se encuentran los barrios la gente que veía a orillas de las bordas hay una colonia aquí que llama regalo de dios también que se ha poblado a orillas de las bordas aquí el sector lempira también están muy muy preocupados porque no hay no hay no existe borda ya fue completamente destruida a pesar que estamos en temporada de verano pero sabemos que con las condiciones climatológicas que estamos experimentando en la actualidad con el desorden climatológico que estamos experimentando en esta temporada ya no se sabe en qué momento puede venirse una lluvia una tormenta una crecida y que podría afectar mucho más a estas personas que han sido afectadas con estos huracanes en totalidad a una gran población que ha sido afectada y que hoy por hoy están completamente vulnerables a lo que podría suceder con una nueva crecida con una nueva lluvia que podría desbordar el río tocoa que podría desbordar la quebrada delante igual que podría desbordar todas estas quebradas y todos estos riachuelos que con lluvias con lluvias se salen de sus cauces y sin haber una borda de contención podría afectar a mucho más a las familias a las familias tocoeñas con lluvias con lluvias con lluvias con lluvias con lluvias